Una de las claves para cerrar una venta es tener muy claras cuáles son los deseos que tiene tu cliente y para ello hay que realizar una investigación lo suficientemente oportuna como para poder identificarlos. Pero ¿qué pasa? Que a veces incluso con toda esa información somos incapaces de encontrar los patrones o los puntos comunes que hay entre las diferentes personas de las que hemos sacado información, a las que hemos conocido, etcétera y etcétera. Por eso en este vídeo quiero contarte cuáles son los 10 principales deseos que suelen repetirse en la mayor parte de los casos lo que no quiere decir ni que sean todos ni que no pueda haber casos en los que se vayan combinando pero que sí que son los más habituales y que te des cuenta de cómo puedes sacarle partido a todo esto de ahora en adelante. Si esto está claro también te animo a que vayas abajo a la descripción y te apuntes a la lista de correo que se llama Press Start donde cada día te envío un consejo de ventas. Así que bueno, con todo esto listo vamos ya y comenzamos. Lo primero es tener muy claro, como te decía, cuál es el deseo de tu avatar. ¿Por qué? Porque solo si golpeas en el deseo de tu avatar vas a tener la capacidad de que pueda comprarte, de que te preste atención y bueno, de toda esta reta y la de acciones que necesitamos desde que nos conoce hasta que finalmente nos da esa oportunidad. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de la gente no lo tiene claro. Pero lanza propuestas sin pararse a pensar dos veces en el verdadero por qué, de cuál es el motivo que hay detrás de la potencial acción que tiene ese cliente potencial. A mí por lo menos un ejercicio súper básico que me ayuda a intentar entender mejor esto es preguntarme hasta en cinco ocasiones por qué mi cliente quiere tomar una determinada decisión. Nos vamos a dar cuenta de que en ocasiones llegamos hasta callejones sin salida y no pasa nada. Simplemente es darnos cuenta de o que nos falta más información o que realmente hemos llegado al punto de destino. Pero bueno, eso es matiz de otro vídeo y vamos a hablar de estos 10 deseos, ¿vale? Que para no hacerte perder más el tiempo, el primero es el deseo del reconocimiento, ¿vale? Es una persona que busca respeto, fama, estatus, exclusividad, popularidad. De alguna manera lo que busca con tu producto o tu servicio es posicionarse de manera más alta que el resto de personas que tienen alrededor. Y en estos casos es muy común productos como Rolex, Mercedes, Ferrari... Es decir, productos de alguna manera que transmiten que podemos ser unos triunfadores, que nos va bien en la vida, que estamos haciendo las cosas por encima de la media y que la gente invierte en estos productos precisamente para demostrar esto. Si alguna vez te has preguntado por qué nadie dice si alguien se va a gastar 20.000 euros en un reloj, es por esto, porque tiene un deseo de reconocimiento, por ejemplo. Deseo número 2, rejuvenecimiento, ¿vale? Se pronuncia parecido, pero no es lo mismo. Seguramente que alguna vez te has mirado en el espejo y has dicho me encantaría sentirme más joven, me encantaría vivir más años, me encantaría cuidarme más, no estoy tomándome la vida lo suficientemente en serio. Todas estas cosas, ¿vale? Pues esto es algo que también le puede suceder a tu cliente. Y si somos capaces de darle una solución por esto, es más probable que acabe queriendo trabajar con nosotros. ¿Y a dónde voy con todo esto? Bueno, pues al sencillo motivo de que productos como las cremas antiarrugas, como los gimnasios en muchas ocasiones, como los tratamientos de belleza, van precisamente a este punto, hacia el deseo de sentirse más jóvenes. Deseo número 3, deseo de relax, ¿vale? Cuando hablamos de relajación nos referimos al final a temas como la libertad, desconectar, pasárnoslo bien, tiempo de ocio. Es decir, buscamos irnos de la vida profesional en muchas ocasiones, desconectar de aquello que nos genera tantas y tantas preocupaciones. Que ojo, que puede ser que también intentemos desconectar de algo en la vida personal. Una cosa no quita la otra. Entonces, ¿qué propuestas hay aquí? Videojuegos, cine, literatura, experiencias, teatro, todo lo que lleve a, entre comillas, perder el tiempo, pero hacerlo para pasarlo bien, ¿no? Pues ahí lo tenemos. Deseo número 4, alivio, que es la reducción de un dolor, que puede ser tanto mental como físico. Puede ser que me duela mucho, mucho, mucho la espalda y que quería un fisioterapeuta, o puede ser que tenga mucha ansiedad y que me lleve a intentar evitarlo, ¿no? Pues en ambos casos estamos buscando este deseo, ¿no? Un fisio, un coach, un psicólogo, bueno, aquí tenemos opciones a patadas. Deseo número 5, deseo de pertenencia. Los seres humanos tenemos la necesidad innata de formar parte de un grupo, de sentir que formamos parte de algo que es más grande que nosotros. Y precisamente aquí vamos a ofrecerle esto, es formar parte de una identidad, de alguna manera hacer que sienta que le entendemos, ¿no? ¿Y cuál es una propuesta aquí, por ejemplo? Pues formar parte de un club, los típicos clubes de personas ricas que existen por ahí, ¿no? También puede ser formar parte de un mastermind de emprendedores, en los que de alguna manera vayamos a sentir que formamos parte de algo más grande. Todo esto lo tenemos por aquí. Deseo número 6, remuneración. Conseguir dinerico. Si le hablas a un emprendedor, lo más probable es que se mueva por este motivo. Si tú eres trafficker y te contratan, lo que tú le vas a ofrecer a tu cliente potencial es mejores resultados. Aquí está. Deseo número 7, resultados concretos. Es decir, la diferencia entre la anterior es que aquí los resultados no tienen por qué ser económicos. Puede ser simplemente, quiero perder 10 kilos de peso. Pues si le proponemos una solución para perder esos 10 kilos, nos va a prestar atención a nosotros. Y todo este tipo de cosillas. Deseo número 8, la venganza. Bueno, la venganza ya sabes que es un plato que se sirve frío. Pero uno de los motivos que más mueve a la gente es esa sensación de revancha contra otras personas. Entonces, si el cliente alguna vez se ha sentido humillado, desplazado, pues puede ser un momento, ¿no? Michael Jordan cuando le echan del equipo de baloncesto y vuelve con más ganas, por decir algo, ¿no? Bueno, pues al final, aquí lo tenemos. Lo hemos visto en otros vídeos, pero aquí, por ejemplo, entra en juego todo lo relacionado con el enemigo único, por ejemplo. Que es un papel que deberíamos tener en mente. Deseo número 9, mejorar nuestro rol. Sea como padres, como hermanos, como amigos, como lo que sea. Seguramente tenemos áreas de nuestra vida donde sentimos, y a todos nos pasa, que podemos hacerlo mejor. Bueno, pues si ofrecemos esa solución, al final vamos a poder conseguirlo. Y por último, el deseo número 10, que es el deseo de romance. Que el amor siempre forma parte de todo el espíritu humano. Pues bueno, aquí lo tenemos para poder ofrecerlo, para poder trabajarlo y para que la gente nos escuche. ¿A dónde iría yo con todo esto? Bueno, pues simplemente al hecho de herramientas como Tinder, como las estas de citas online, etcétera. Pues juega muy, muy bien. Espero que te haya gustado el vídeo, que si tienes cualquier duda o pregunta, me la dejes abajo en los comentarios. Y recuerda que puedes suscribirte y compartirlo. Que tenemos una lista de correo a la que te puedes apuntar completamente gratis para recibir a diario nuevos consejos de venta. Y que además tenemos una comunidad en Discord, donde cada semana, los viernes, compartimos una clase completamente gratis. Te puedes venir ahí a verla en directo, que hacemos además preguntas y respuestas. Y oye, y charlamos, nos tomamos una cervecilla, aunque sea a veces sin alcohol, y nos lo pasamos bien. Así que nada más, espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.